Nos quedan entonces, querido coronel, por supuesto, unas metas que cumplir en el presente año que nos quedan más de cuatro meses y que vamos a trabajar, pero esa estrategia, esa estrategia de victoria ciudadana será el marco de referencia de nuestro trabajo de todas las instituciones y repito, el que la hace, la paga. Muchas gracias y me gustaría, si es tan amable, el teniente coronel Cepeda, darnos mayor información sobre el caso que hoy estamos presentando a nuestra ciudadanía. Por la parte de la Fiscalía se ordenó un allanamiento al lugar donde se estaba escondiendo, pero cuando estaba en las actividades, llegó en un vehículo y pues sencillamente se hizo efectiva la orden de captura, no fue necesario hacer el allanamiento, pero se logró la captura y estamos hoy ya acá en la audiencia legalizándola y pues dejándola a disposición nuevamente como debe ser y haremos las gestiones ante el IPEC para solicitarle que esa persona prontamente nos la reciba en un centro capselario para que no vayamos a tener nuevamente una situación parecida como la que se nos presentó, pero reconocimiento a nuestro alcalde que desde el primer momento desde el que sucedieron los hechos estuvo muy atento, dispuesto, incluso trabajando y ofreciendo una recompensa para poder ubicar y capturar, porque es que son hechos que no se pueden permitir y lo que bien lo hacía, a veces suceden cosas y quedan como veneran en los videos y esa impunidad, que es la que tanto los ciudadanos del común y todas las personas reclamamos de que por qué no sucede, por qué no se activa, aquí estamos el día de hoy, diciéndoles a ustedes que les estamos cumpliendo con ese compromiso y ese deber moral también y de honor de tener nuevamente acá esa persona a buen recaudo. Señor alcalde, muchas gracias por todo lo que ustedes hacen, por ese trabajo articulado.